Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors, bienvenidos a mi canal y bienvenidos también al curso de Relatividad Especial de Einstein en 20 minutos. Y en esta lección vamos a derivar la famosa ecuación de Einstein, quizás la ecuación más famosa conocida popularmente. La de energía es igual a la masa por c al cuadrado. Si os interesan estos temas y seguid mis cursos en el canal, no tenéis más que pincharos en el pequeño ratoncito que veréis aparecer aquí abajo a la derecha. Antes de nada, os voy a recordar los objetivos del curso para aquellos de vosotros que seáis nuevos. El curso está hecho en lecciones breves de aproximadamente unos 20 minutos, aunque hay algunas excepciones. Cada concepto de relatividad está tratado de una manera específica, independientemente del resto, y muy despacio. De tal manera que si queréis seguir este curso, lo único que es imprescindible es que tengáis un punto de partida de matemáticas de escuela secundaria. Y progresivamente iré complicando un poquito más las matemáticas hasta que lleguemos a la relatividad general. Este curso está especialmente dirigido a personas que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar relatividad. Y esta lección, al menos es mi opinión, creo que es una de las mejores. Más que nada porque vamos a tratar con la ecuación E igual a mc cuadrado. Antes de comenzar, os aconsejo, si no habéis visto el curso entero, yo os aconsejo verlo desde el principio. Merece la pena para entender todos los conceptos de los que hablamos en cada lección. Pero sobre todo sería interesante que repasadís la lección 9 de las funciones lagrangianas y el hamiltoniano. Ya que vamos a utilizar este tipo de mecánica, esta aproximación, para derivar las ecuaciones más fundamentales de la física relativista. En primer lugar, vamos a recordar de manera muy breve el espacio relativista, que es un espacio de cuatro dimensiones. Aquí he colocado las coordenadas que reflejan las tres dimensiones del espacio. Es decir, esta dimensión compactifica las tres dimensiones del espacio x, y, y, z, de acuerdo a esas coordenadas. Y las indico de una manera general como x y latina en notación tensorial. En las lecciones anteriores he explicado un poquito en qué consiste esta notación. Pero básicamente x, 0, si es igual a 0, x, 0 es el tiempo, que sería esta coordenada de aquí, que la he separado para que sea más fácil seguir las explicaciones. x, 1 sería x, x, 2 sería la coordenada y, x, 3 sería la coordenada z. Pues imaginémonos que estamos en nuestro espacio de cuatro dimensiones relativista. Y tenemos dos puntos, y como ya he explicado hasta la saciedad en vídeos anteriores, podemos establecer una distancia que la hacemos diferenciar, un intervalo muy chiquitito de distancia, del espacio-tiempo entre estos dos puntos. La dibujo en línea recta, aunque no es una línea recta, sería hiperbólica, una cosita así. Pero es mucho más fácil ver los conceptos y ver las cosas si ponemos esta distancia como si fuera una línea recta. Bien, podemos definir, como hemos hecho en lecciones anteriores, el tiempo propio como una medida invariante de longitud de espacio-tiempo. Es esta longitud entre estos dos puntos, pero expresada en dimensiones de tiempo. Y esto ya lo hemos hecho en lecciones anteriores, no me voy a parar a explicarlo mucho más detenidamente, pero esta es la expresión general del tiempo propio. Una medida de tiempo relativista. Es igual al tiempo de coordenadas menos los desplazamientos en el eje de las x, y y z corregidos por c cuadrado. Bien, para poder derivar las ecuaciones de cinemática y dinámica, ya habíamos hablado sobre este tema en el vídeo anterior de mecánica lagranguiana y hamiltoniana, podemos aplicar un principio que es muy importante, que se llama el principio de acción estacionaria. También se le llama de acción mínima, en fin, tiene varios nombres. Yo prefiero llamarlo el principio de acción estacionaria, donde si tenemos un espacio con dimensiones, como por ejemplo x, y, y, t, y tenemos dos puntos, podemos construir diferentes trayectorias entre los puntos A y B mediante una función. Una función con la que construimos estas trayectorias. Y después podemos minimizar esa función para identificar la trayectoria que sea más directa, la más estacionaria, la más mínima, entre los puntos A y B. Ese es el principio de acción estacionaria. Y para ello necesitamos diseñar una función que nos codifique estas trayectorias. Se llama función de Lagranguiana. Y representa trayectorias desde A hasta B invariantes, esto es importante, a las transformaciones de coordenadas. ¿Por qué? Porque si decidimos cambiar estas coordenadas en vez de x, y, y, z y ponemos coordenadas polares o esféricas, la distancia entre A y B que nos da esta función de Lagranguiana tiene que ser siempre la misma. Y se representa la función de Lagranguiana, de esta manera, con una L muy bonita, y suele ser una función de las coordenadas, como no puede ser de otra manera, de la velocidad por la que nos estamos moviendo en estas trayectorias, y el tiempo, obviamente, porque transcurre un tiempo desde A hasta B. Vamos a recordar también varios conceptos muy importantes de los que hablamos en esta lección anterior de Lagranguianas y Hamiltonianos. Y, como ya os dije, la solución a las trayectorias mínimas del principio de acción estacionaria es una fórmula que se llama ecuación de Euler-Lagrange. Y es esta, la derivada de la función con respecto a cada una de las coordenadas, aquí lo expresamos en notación tensorial, es igual a la derivada de la función de Lagrange por la velocidad y este resultado derivado en el tiempo. ¿De acuerdo? Esta es la solución general al principio de acción estacionaria. Y con esta ecuación podemos derivar todas las ecuaciones de cinemática y de mecánica de un sistema físico. También hablamos en las lecciones anteriores que podemos definir cómo el momento, ya sabéis que el momento es la masa por la velocidad de una partícula, pues bueno, averiguamos que esta parte en rojito de la ecuación de Euler-Lagrange nos proporciona el momento, el momento mecánico, el momento lineal, en este caso se llama el momento conjugado a una coordenada, por esta I que aparece por aquí, nos da la expresión general para calcular el momento de cualquier partícula si nos proporcionan una función de Lagrange. Y esta es una ecuación también muy importante, que se cumple no solo en relatividad, sino también en física cuántica, en muchas ramas de la física. Y finalmente también definimos el hamiltoniano. Hamilton definió la función hamiltoniana como una función general, una ecuación general que nos proporciona la energía de una partícula si nos proporcionan su función Lagrangeana. Y es igual a la multiplicación del momento por la velocidad, como veis la multiplicación se hace coordenada a coordenada, esto es PXVX más PIVI más PZVZ, esto se llama contracción de índices, básicamente es momento por velocidad, menos la propia función Lagrangiana. Y si hacemos este cálculo, obtenemos la energía de cualquier sistema físico. Entonces, si generamos la función de Lagrange para la relatividad especial y aplicamos estas operaciones, podremos averiguar el momento conjugado de una partícula relativista y la energía de una partícula relativista. Vamos a aplicar la relatividad a ver qué sale. En primer lugar, tenemos que diseñar una Lagrangiana, una función de Lagrange que sea apropiada. Y bueno, pues podemos movernos en un espacio, aquí pongo las coordenadas de cuatro dimensiones, mu puede ser 0, 1, 2 o 3, es una manera de representar que este eje tenemos las cuatro coordenadas del espacio-tiempo y también enfrentadas a las cuatro coordenadas del espacio-tiempo. Es una manera de representar unas trayectorias de una partícula que tenemos aquí en el espacio-tiempo, hasta aquí. Si queréis podéis poner aquí tiempo, o tiempo propio, o lo que queráis. Es representar que en el espacio relativista nos estamos moviendo desde el punto A hasta el punto B en esta trayectoria. Es una partícula relativista que se mueve en un espacio de cuatro dimensiones. Lo representamos así por representarlo de alguna manera. Bien, esta trayectoria podemos construirla a base de pequeños intervalos de longitud diferencial de espacio-tiempo. Es decir, este intervalo, podemos ir colocando más intervalos de espacio-tiempo y poquito a poquito, sumando estos pequeños intervalos de espacio-tiempo, lo tenemos en su forma de tiempo propio, vamos reconstruyendo la trayectoria hasta que llegamos al final. ¿Veis por dónde vamos a la hora de construir esa lagranguiana? Ahora, queremos una función que dependa de los pequeños trocitos de espacio-tiempo sumados para que nos dé la trayectoria desde A hasta B. Este es un ejemplo, pero podía ir la trayectoria por aquí, o por aquí, o por ahí. Estamos utilizando expresiones generales de las fórmulas, ¿vale? Pero ya veis por dónde va la estrategia. Para la suma de estos pequeños diferenciales de espacio-tiempo, de tiempo propio, esto, una suma de pequeños diferenciales, es una integral. Entonces construimos la acción, que es esta función que nos reconstruye la trayectoria desde A hasta B, como una suma integral desde A hasta B de los pequeños trocitos de espacio-tiempo. Y lo multiplicamos por una constante K general, que después nos va a permitir adecuarla al problema físico que queramos. ¿Por qué utilizamos pequeños trocitos diferenciales de, en este caso, tiempo propio, de espacio-tiempo propio? Porque el espacio-tiempo propio no hace falta que sea cuadrático, como vimos para el espacio no relativista. Simplemente el espacio-tiempo propio en su forma diferencial es invariante al cambio de coordenadas. De acuerdo, da igual que utilicemos coordenadas X, Y, Z y T, o dos ángulos, un radio y T, o CT, o lo que queráis. Da igual, coordenadas polares, esféricas, ortogonales, no ortogonales, da igual. No tiene importancia el tipo de coordenadas. Estos trocitos de espacio-tiempo van a ser siempre los mismos y cuando los sumemos nos dará una función que representa la distancia total, una acción. De todos modos, si tenemos una acción así, es una forma un poquito extraña porque en la mecánica de Lagrange, esta función de aquí siempre ha sido una función del tiempo de coordenadas, no del tiempo propio. Es muy difícil resolver, entender cómo resolver esta ecuación. Pues lo que vamos a hacer, vamos a transformar este diferencial de tiempo propio en algo que podamos reconocer un poquito mejor. Esta es la expresión, como ya hemos visto, del diferencial al cuadrado del tiempo propio y vamos a realizar varias operaciones. En primer lugar, por simplificar, reúno, compactifico las dimensiones X cuadrado, Y cuadrado y Z cuadrado como una sola dimensión espacial R cuadrado. Esto ya lo hicimos en las primeras lecciones. Simplifica la expresión, no cambia absolutamente nada. Y entonces tenemos esta ecuación que es mucho más fácil de manejar. Muy bien, hacemos la raíz cuadrada para tener el diferencial de tiempo propio y entonces el diferencial de tiempo propio adquiere esta expresión. Pero ¿cómo integramos algo tan extraño? ¿Veis? Dos diferenciales al cuadrado. En fin, esto sigue siendo todavía un poquito extraño. Vamos a seguir operando para hacer esta función más manejable. Y lo que hacemos es sacamos este dt al cuadrado fuera, fijaos, y dejamos la expresión de esta manera. 1 menos dr cuadrado dividido dt cuadrado c cuadrado, todo esto multiplicado por dt cuadrado. Si os fijáis es exactamente lo mismo que esta expresión. Si esto lo multiplicamos aquí nos queda dt cuadrado y este multiplicando a este nos deja dr cuadrado c cuadrado. No hemos hecho absolutamente nada, pero esto nos permite sacar el dt fuera y el intervalo de espacio al cuadrado, dividido el intervalo del tiempo al cuadrado, esto es la velocidad en tres coordenadas de nuestra partícula. De la partícula que se mueve desde A hasta B. Lo que cambia en el espacio espacial con respecto al tiempo de coordenadas es velocidad. Y nos queda esta expresión tan fantástica, porque no sé si reconocéis, esta es la inversa del factor gamma de Lorentz. Entonces el tiempo propio tiene una función que es inversa al factor gamma de Lorentz. Y ahora ya tenemos este dt cuadrado expresado de esta manera y lo podemos meter en la integral. Y ya sabemos cómo integrar, hacer una integral con respecto, por ejemplo, al tiempo de coordenadas. Además, en esta forma ya cumple todos los requisitos para una función lagrangiana normal. Entonces lo que vamos a hacer es poner la acción, esta acción, con la expresión que hemos generado para di tau. ¿De acuerdo? Como di tau es esta expresión, ahora esto lo sustituimos aquí. Y nos queda esta integral. Y una vez que tenemos esta integral de la acción en esta forma, ya identificamos que esta K con esta raíz cuadrada es nuestra función de Lagrange que integramos a lo largo del tiempo desde el punto A hasta el punto B. Entonces esta, Lagrangiana, ya tiene la forma que buscábamos. Es esta función. Y a partir de esta función podemos derivar todas las ecuaciones. Pero bueno, tenemos una constante K. Entonces, ¿cuál puede ser esta constante misteriosa? Bueno, pues para ello vamos a aplicar la definición de momento, tal como lo habíamos definido por la diferencial de la Lagrangiana con respecto a la velocidad. ¿Vale? Y entonces lo que hacemos es meter la función Lagrangiana y la vamos a derivar con respecto a la velocidad. Y aquí tenemos una velocidad al cuadrado. Esta derivada es muy sencilla. La constante sale fuera. Esta raíz cuadrada da un medio en el denominador, la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado multiplicado por la derivada de 2v, que es 2v. Es así. Simplificando un factor de 2 que aparece por aquí, otro factor de 2, nos queda con signo negativo si queréis derivarlo vosotros. Es muy sencillo. Y ahora ya tenemos que el momento adquiere esta forma. Pero ¿os acordáis en la lección anterior que habíamos derivado una expresión para el momento relativista que incluía la función gamma, pero no incluía este c cuadrado y tenía la masa y no era negativa? ¿De acuerdo? Entonces, si nuestro momento tiene esta forma, este es el factor gamma para no escribir todo esto, k, v y c cuadrado, para que coincida con la definición de momento de la lección anterior, que era la 10, La constante k tiene que ser menos mc cuadrada y ahora una vez que sustituimos esta constante aquí, vemos que el momento ya nos coincide con el momento lineal relativista que definimos en la lección anterior. Y de esta manera hemos averiguado a qué corresponde la constante k menos mc cuadrado. Es interesante. Pues ya tenemos nuestra... Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos. Ya tenemos nuestra lagra en guiana relativista. Es esta. Menos mc cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado, c cuadrado. Pues vamos a calcular la energía, que es lo que todo el mundo estábamos esperando. La energía de una partícula relativista. Ahora, por ejemplo, ponemos el espacio como las cuatro coordenadas, x mu, lo pongo en notación tensorial, y el tiempo propio aquí, este es nuestro espacio. Y la energía de una partícula en el espacio relativista es fácil, será el hamiltoniano. Tenemos que calcular el hamiltoniano. Y volvemos a tener lo mismo, una trayectoria aquí, pero ya conocemos la lagranguiana. Por lo tanto, como conocemos la lagranguiana, podemos calcular de manera extraordinariamente sencilla la energía del sistema hamiltoniano. Multiplicando el momento relativista por la velocidad, y a esto restarle la función lagranguiana. No puede ser más fácil. La fórmula del hamiltoniano. Y sustituimos aquí, por lo el momento relativista, que era mv, dividido la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado, c cuadrado, y multiplicado por la velocidad. Y nos queda una velocidad al cuadrado aquí. Y ahora únicamente tenemos que restarle la lagranguiana, que como recordáis será negativa, con lo cual es una suma al final. Y sumamos este término a este término. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Esta parte la metemos en el numerador, multiplicando por el denominador, y nos queda así mv cuadrado más mc cuadrado, multiplicando a 1 menos v cuadrado, c cuadrado. Que esto era el cuadrado de esta función de aquí. Fijaos. Y ahora mc cuadrado multiplicado por 1 será mc cuadrado. Y este es mc cuadrado, multiplicado por v cuadrado, dividido entre c cuadrado. Estos c cuadrados se nos simplifican y nos queda menos mv al cuadrado. Así. Y fijaos. Este se nos va con este y nos queda mc cuadrado. La energía de un sistema relativista, de una partícula que se mueve, no es dependiente, si veis, de la velocidad en tres coordenadas. A parte de su involucración aquí en el factor gamma. Famosísima ecuación. Hemos derivado la ecuación que nos da la energía de una masa relativista como mc al cuadrado, multiplicado por la función gamma. Es básicamente dividido por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado, c cuadrado. Y esto implica que si nos acercamos a la velocidad de la luz necesitaríamos una energía infinita. Pero aún así, esta expresión, ¿es esta la expresión de una partícula que se mueve? Sí. Pero no es exactamente la que todo el mundo conoce, e igual a mc cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene el factor gamma que está multiplicando aquí. No es e mc cuadrado. Entonces, o nos han engañado, o hay algo que estamos perdiendo. Eso es lo que vamos a averiguar ahora. Vamos a analizarla. Vamos a analizarla, y cuando trabajamos en relatividad es una buena idea ponernos en la situación de velocidades bajas, de tipo newtoniano. Por ejemplo, un kilómetro por segundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la energía de una partícula newtoniana que se está moviendo es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a ver si es esto lo que obtenemos. Sustituimos, y nos da que esto va a ser 1 menos 10 a la menos 9, que es aproximadamente 1. Y nos queda que la energía, incluso a velocidades bajas newtonianas, es mc cuadrado. No es un medio de mv cuadrado. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo aquí? Esto hay algo que es extraño. Jamás habíamos oído de que una partícula, un coche que se esté moviendo a una velocidad x, tenga esta energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta es la energía total de la partícula, ojo. No significa que solo sea la energía cinética, es la energía total calculada como el hamiltoniano. Es una energía extraordinariamente inmensa y no entendemos de dónde viene. Ahora vamos a averiguar de dónde viene esta energía. Vamos a volver a estudiar la energía en una trayectoria newtoniana. Aquí tenemos las tres coordenadas del espacio y el tiempo, nuestra partícula, y esta es la energía cinética. Esto es lo que deberíamos haber obtenido. Masa, velocidad al cuadrado, dividido entre 2. Y sin embargo, mc cuadrado no se parece a absolutamente nada. Y sin embargo, es una energía. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a seguir explorando las posibilidades. Y vamos a hacerlo, lo que vamos a hacer es, esta raíz cuadrada, que a nadie le gustan las expresiones con raíces cuadradas, las vamos a transformar en una función binomial, en una función polinómica. ¿Y cómo? ¿Podemos realmente hacer eso? Sí. Podemos utilizar una expansión en series de Taylor siempre y cuando esta relación sea una cantidad infinitesimal muy pequeña. Y en el caso de la velocidad newtoniana, pues podemos considerar esta división infinitesimal, la 10 a la menos 9. Entonces, en vez de tener una raíz cuadrada, etcétera, etcétera, esto lo podemos sustituir a ese factor, el factor gamma. Fijaos, es el factor gamma. El factor gamma lo podemos sustituir por 1 menos epsilon, siendo esto epsilon, elevado a menos un medio, que es básicamente la raíz cuadrada como un divisor. Y esto, en series de Taylor, va a ser igual a 1 más epsilon dividido entre 2. No os voy a explicar las series de Taylor, si queréis lo podéis buscar, es una cosa muy sencilla. Pero entonces, podemos sustituir este factor relativista gamma por 1 más epsilon dividido entre 2. Y equivale a 1 más factor epsilon, v cuadrado, c cuadrado, dividido entre 2. Entonces, esto lo podemos reemplazar en vez de el factor gamma. Vamos a poner nuestra aproximación, que se cumple a baja velocidad, en la física newtoniana, pero lo vamos a meter en el hamiltoniano relativista. Y ahora fijaos lo que nos sale. Esta es la expresión de la energía total relativista. Y hemos dicho que 1 entre la raíz cuadrada de todo esto lo podemos sustituir por su versión como un binomio. Porque esto es infinitesimal en comparación con c cuadrado, una velocidad newtoniana, en comparación con la velocidad de la luz al cuadrado, pues ya veis, ¿no? Bien, pues vamos a operar mc cuadrado por 1, mc cuadrado, mc cuadrado más v cuadrado 2c cuadrado, mv cuadrado. Fijaos. Hemos separado mediante polinomios de Taylor, que son muy útiles para poder separar, hacer aproximaciones que nos den contribuciones pequeñas de factores que no hemos tenido en cuenta. Y esto lo que nos ha permitido es separar esta función en dos funciones que se cumplen en la física de Newton. Tenemos la energía cinética, que conocemos todos de toda la vida, y la energía de masa, mc cuadrado. Por lo tanto, la energía relativista tiene dos contribuciones. Tiene la energía que procede de la propia masa de la partícula, y después otras energías, energía cinética en este caso. Pero en las leyes de Newton, porque no estábamos trabajando en un espacio-tiempo definido como lo hemos definido en la relativista, esta energía no existía. Y sin embargo, gracias al descubrimiento de la relatividad especial, Einstein descubrió que la masa era básicamente energía, y que una partícula tiene, sobre todo, energía de masa. Por eso su resultado era inicialmente este. Y cuando despreciamos este término, nos da que la energía de la partícula es mc cuadrado. ¿Por qué? Porque mc cuadrado es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande que la energía cinética. Pero hemos necesitado una serie de Taylor para poder separar la contribución principal a la función, más una contribución procedente de la parte infinitesimal. Fijaos qué fórmula tan bonita. Y esta e igual a mc cuadrado, esta relación, que nos iguala la masa con la energía, y la constante de la luz como una constante de proporcionalidad, es la ecuación más famosa de la historia de la física. Así que una partícula que se mueve tiene dos energías. ¿De acuerdo? Tenemos la energía cinética, mv cuadrado dividido entre dos. Gracias, gracias, aunque el mérito no es mío. Y la masa energía, e igual a mc cuadrado. Y esta expresión nos ha dejado a todos sin palabras. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y como sabéis, voy subiendo un vídeo cada semana, si puedo. Ahora estamos en Semana Santa, a ver si puedo subirlo. Pero os agradezco que estéis allí y os invito a suscribiros al canal. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.